Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Tu mujer como parra fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida.